Aquí, los merengues de los 80 serán los merengues de oro por siempre, porque no nos vamos a acordar cuáles eran los merengues del 2020, del 2021, del 2010, porque es que vamos muy rápido. Me ha costado mucho entender que Dios es el que toma las decisiones. Uno como humano tiene médicos, hay medicinas, uno tiene que cortarme algo, cortenmelo, tienen que apoyarme, tienen que hacerme lo que sea, háganmelo. Pero al final la decisión nos recae en uno. Yo siempre he sido leonelista, yo siempre lo digo donde quiera que voy, que a pesar de que nunca tuve una relación cercana con el doctor Fernández, siempre he sido leonelista. Y todos me miran, algunos por envidia, pero al final, al final, pero al final, todos me amarán. En buena onda. ¡Suscríbete al canal!